Y dieron la salida y se fueron a la lucha un poquito cargadas y adentro Dream of Kingdom a la partida mientras en los primeros 100 metros es Dream of Kingdom precisamente la que sale a dominar cuando rompen hacia la primera curva lo hace con cuerpo y medio Indian Sense afuera en el segundo lugar en el tercero a unos cuatro cuerpos está colocada Linda Jerica así entran en la primera mitad de la primera curva con Dream of Kingdom dominando por el pescuezo afuera Indian Sense le pone presión en el segundo lugar a unos siete cuerpos detrás en el tercero Linda Jerica seis cuerpos más atrás en el cuarto corre la pilarica última She Hasen of Heart 25-2 el parcial inicial y cuando están en plena recta de las cuadras sigue la lucha ahora por la delantera Indian Sense a la parte de afuera asoma cabeza contra Dream of Kingdom a unos seis cuerpos detrás en el tercero Linda Jerica a seis cuerpos más atrás la pilarica cuarta así pasan el poste de los 800 metros la media milla en 49-2 Indian Sense domina por medio cuerpo adentro un poquito incómodo en este punto Dream of Kingdom en el segundo lugar a unos ocho cuerpos detrás Linda Jerica tercera cuarta se mantiene la pilarica pasan los 600 van a los 500 finales Indian Sense domina ahora despegando cuerpo y cuarto para el segundo se mantiene Dream of Kingdom en el tercero se coloca la pilarica desvía hacia afuera Dream of Kingdom cuando entran en los 400 finales pero Indian Sense se perfila bien cuando giran la última curva entran en la recta final Indian Sense un cuerpo al frente repite a la parte de afuera Dream of Kingdom buscando una segunda reacción y la consigue en los 200 finales Dream of Kingdom viene con fuerza Dream of Kingdom igual a Indian Sense Dream of Kingdom está pasando al frente en los últimos 100 metros Dream of Kingdom domina por el pescuezo Indian Sense trata de volver Dream of Kingdom domina por medio Dream of Kingdom gano por tres cuartos de cuerpo Indian Sense llega en el segundo lugar la pilarica en el tercer puesto el cuarto lugar bien atrás vamos a ver para Linda Jerica última termina She Has Enough Heart Gracias por ver el video